Más que se me vio, a pesar de mi maldad, todavía me amas tuyo. Aún que no te conocí, tú moriste en la cruz conmigo, para que pueda vivir. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. En ese momento, en el que tú debes levantar tus manos, cerrar tus ojos y pedirle al Señor que te salve en este momento. Amigo, que la vida me cambió, yo seguí en mi pecado, puesto era en tu amor. Yo quiero tener una solución, que transforme esta vida, por contar la eternidad. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. La salvación, quiero pedirle, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. Sálvame, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor, es difícil para mí, pero sálvame, Señor. Dios, Padre nuestro, que estás sin el cielo, gracias, Señor, por el grandioso sábado que nos ha dado hoy. Pedimos, Dios, que lo que se haya hecho aquí, no caiga en el vacío, sino que caiga en el fondo de nuestros corazones. Que podamos llevarlo en grande. Dirígeno, Señor, hacia nuestro hogar. Encaminanos, Señor, en tu presencia. Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.